Con el objetivo de ver las playas limpias y contribuyendo con el cuidado del medio ambiente, un grupo de ciudadanos entre niños, jóvenes y adultos dieron inicio a una campaña de limpieza en la playa del balneario Huanchaco y el silencio. Es un esfuerzo, una iniciativa de ciudadanos, sabemos que la playa de Huanchaco está un poco abandonada, encima de que ya casi no queda playa en sí, la poca playa que tenemos está sucia, lo que queremos hacer, lo que venimos a Huanchaco sábado, domingo, a disfrutar en un momento del mar, es dejar nuestra playa limpia, hemos empezado el día de hoy, esto se va a repetir, es la primera vez pero no va a ser la última. Un promedio de 3 kilómetros y medio fue limpiado por un aproximado de 90 personas que tuvieron la iniciativa de realizar esta campaña de limpieza. La verdad que somos ciudadanos independientes, sin ningún tipo de agrupación formal, es el esfuerzo voluntario, sumar voluntades por Huanchaco. Finalmente exhortó a las autoridades, como también a los bañistas y diferentes personas que visitan las playas, a tener conciencia, contribuir con el cuidado del medio ambiente y no ensuciar las playas. Si queremos disfrutar realmente de nuestra playa, lo que queremos y lo que tenemos que hacer es cuidarla. Porque acá vienen nuestros hijos, viene nuestra familia, a disfrutar un momento del mar, del sol, de la arena y encuentran una playa sucia, contaminada, eso nos afecta a todos, nos da enfermedades a la piel, enfermedades respiratorias. La idea es que todos pongamos nuestro granito de arena para salvar Huanchaco. De otro lado, Fernando Alfaro negó estar realizando alguna campaña política con este trabajo de limpieza.